Recién me pude comunicar con alguien de Córdoba que se llama Rodrigo Barraza, quien está en el sector operacional del comité de dirección. Y él me ha asegurado que la subsidiaria que tiene acá en la Argentina del Grupo Libertad se llama Éxitos de Colombia, a quien ellos responden y consultan por cualquier modificación. Que estas ventas de acciones se han producido dentro de los últimos cinco años en tres oportunidades y directamente en nada. Entonces es algo bueno y nos da tranquilidad que esto sea así. Bien, y en este sentido Mirna, entonces podemos asegurar de que no va a haber ningún problema con los trabajadores. No se perderían fuentes de trabajo ni habría modificaciones. Por lo que me dijo Rodrigo Barraza. Así que bueno, también tratamos de comunicarnos con la persona que tiene acá cargo de libertad, pero está de vacaciones. A los empleados le han dicho que mañana realizarían una reunión. Más que nada para llevarles tranquilidad en este caso y asegurarles que la fuente de trabajo no está en riesgo. Nosotros hemos venido viendo, y los empleados de por sí han venido viendo un achicamiento de libertad. Todo esto se ha venido realizando dentro de los últimos 25 años. Y va a cumplir ahora, va a cumplir dentro de unos meses, libertad 25 años que se marcó en San Juan. Entonces, esta pérdida personal ha venido realizándose a través de los 25 años. Y en este momento podemos decir que tenemos alrededor de 100, son 97 los empleados. Vamos a acercarnos enseguida. Estoy esperando, pero ya teniendo, habiendo recabado esta información de alguien directo de la empresa, que es de Córdoba, automáticamente nos vamos a acercar a libertad nosotros para darle la tranquilidad a los empleados y a la familia de que su fuente de trabajo no va a sufrir consecuencias.